El partido de la U, el liberalismo, pacto histórico y Alianza Verde se llevaron la mayor cantidad de curules en el Consejo de Cali. Algunos repiten su participación. Les presentamos entonces cómo queda conformada hasta el momento la corporación. Cabe aclarar que esta podría cambiar si Roberto Ortiz acepta o no su curul. Con una cifra aproximada de 23 mil votos, así quedaría el Consejo de Cali para el periodo 2024-2027. La lista la encabeza el partido de la U con Audry María Toro, Tania Fernández, Henry Peláez y Carlos Andrés Arias. Tres puestos más son para el liberalismo con Carlos Hernando Pinilla, Fabio Alonso Arroyave y James Agudelo. El pacto histórico estará representado por Ana Leidy Erazo, Luis Fernando Salazar y María del Carmen Londoño. Flowes Rojas, Rodrigo Salazar y Carlos Ariel Patiño serán las voces en el hemiciclo por Alianza Verde. Les siguen Rafael Andrés Escobar y Juan Felipe Murgueitio por el Centro Democrático. Por cambio radical se destacan Edison Lucumí y Alexandra Hernández. Completan el grupo de concejales Marlon Andrés Cubillos del Partido Conservador, Edison Alberto Giraldo de Cali nos une, Daniela Plaza de Colombia Renaciente y Harvey Hurtado de Independientes con una curul cada uno.